Hola, ¿qué tal? Estoy con la doctora Natalia León, ella es la gerente zonal para el Quindío del Banco Agrario. Y nos va a contar aquí cuáles son los beneficios que se están ofreciendo precisamente a los caficultores y agricultores de nuestro departamento. Doctora Natalia, cuéntenos, ¿cómo es el tema? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, el Banco Agrario pues es el único banco público del país. Aquí nosotros manejamos todas las líneas de crédito Finagro. El gobierno nacional todos los años saca un presupuesto destinado al sector agropecuario que consiste en subsidiar una parte de los intereses que deben pagar los agricultores. En este momento pues tenemos esas líneas especiales de crédito, pero hay algo muy bueno que lo tienen pocos departamentos en el país y es que la gobernación del Quindío ha firmado un convenio con el Banco Agrario en donde a los pequeños productores del Quindío le subsidia una parte de los intereses. Son tres puntos de la tasa de interés que está subsidiando por créditos de hasta 15 millones de pesos. Estos créditos se pueden destinar a cualquier actividad del sector agropecuario, incluida el café, pero también a la mejora de la vivienda campesina, a cualquier otro producto asociado al café, como el fríjol, como el plátano, gallinas, cerdos, cualquier actividad agropecuaria o pecuaria que tenga el pequeño agricultor puede utilizar estos recursos. ¿Qué tiene que hacer un pequeño agricultor que diga, hombre, yo quiero tener aquí unas 50 gallinitas para tener unos huevitos? ¿Qué tiene que hacer ese pequeño agricultor para acceder al crédito? Con el banco, los pequeños productores, realmente la lista de chequeo de documentos es muy ligera. Se les pide prácticamente solo la cédula de ciudadanía, pues obviamente que no tenga ningún reporte negativo en centrales de riesgo. Si no tiene experiencia crediticia no tiene ningún problema porque nosotros no exigimos experiencia crediticia. De hecho, manejamos un programa, una línea especial de crédito que subsidia el interés que deben pagar las personas que nunca han hecho un crédito en la vida. Adicional a eso, que debe presentar un documento de tenencia del predio, pero nosotros como banco público aceptamos ese documento que es la sana posesión, que generalmente la banca privada no la acepta. ¿No quiere decir que va a hipotecar la finca? No, no, eso no quiere decir que hipoteca. Necesitamos saber que tiene un predio donde está desarrollando el proyecto. Que realmente tiene un proyecto agrícola. Exacto, ya sea arrendado, sea propio, sea sana posesión, por ejemplo si es el esposo del propietario simplemente le hace una cartica donde la señora la autoriza para que utilice el predio con sus gallinas, que eso se ve mucho, donde el señor es como el dueño de la finca, tiene su cultivo de café y la señora maneja las gallinitas, los cerditos, pues nosotros le prestamos a esa señora con una carta de autorización de uso del predio. Doctora León, ¿cuánta plata tiene el banco para eso? Nosotros, los recursos que destinó la gobernación para este convenio particularmente, digamos que los recursos que tiene el banco para colocar el sector agropecuario, pues son casi que ilimitados podríamos decir, pero los recursos que colocó la gobernación del Quindío para este convenio son 300 millones de pesos, que más o menos esos 300 millones nos representan alrededor de unos 4.500 millones en crédito. En este momento vamos con una ejecución aproximada de entre el 60 y el 70%. Muy bien, el banco agrario, venga al banco agrario que allí usted, señor agricultor pequeño, cafecultor pequeño, agricultor, puede obtener un crédito con muchos beneficios.